¿Qué es la distrital La Plata? ¿Y cómo es la cadena de recaudación? Le voy a dar un ejemplo, en San Martín tenés dos o tres abogados que se encargan de cobrarle a los que manejan la villa. ¿Narcos? A los narcos, no a los que venden, sino a los narcos. Los vendedores son otros, los vas a ver vendiendo ahí. Una vez que llegan a un, ponen un monto, por ejemplo, el 9 de julio, por hoy sigue manejando la villa en Negro Pila. ¿En Negro Pila? En Negro Pila. ¿Se lo conoce? ¿No sale en ningún prontuario? ¿No aparece? Sí, en varias causas se lo investigó. O sea que técnicamente vos, como policía de narcotráfico, estabas en San Martín, sabías quién manejaba la villa y quién movía la droga en la villa. Lo sabés porque vos cuando querías comunicar algo, denunciar algo, tenés que hablar con tu jefe superior, o el jefe de operaciones o el segundo jefe, y ellos te dicen si podés investigar o no. O sea, si es amigo o no es amigo. Claro, si está en una palabra agendado, no está agendado. El abogado... ¿Esa es la frase? Sí, agendado. Agendado. Sí. Agendado se dice si la pone. Claro, exactamente. Contame el caso de una de esas villas. El narco, se sabe quién la maneja, el narco no está en la villa, los vendedores son los periféricos, digamos. Sí. Pero es el abogado o el narco el que le paga a la policía. Sí. Así. A la luz de la mala investigación que hubo en el caso Araceli Fules, a la luz de que el caso finalmente fue resuelto por un perro y por una mujer embarazada, la verdad que a esta altura los que elaboramos lo que pasa en San Martín desde hace un tiempo, tenemos todo el derecho, casi le diría la obligación, de preguntarnos qué es lo que la justicia no quiso, no supo investigar. ¿Por qué? ¿Qué hay detrás del caso Araceli Fules? Porque si solamente fuera un femicidio, vale decir, y ojo, que la causa la van a intentar llevar ahí, les apuesto lo que quieran, que la fiscal López Pereira, a la quien ya le tendrían que haber sacado la causa por el bochorno que fue su investigación, la fiscal López Pereira, si sigue al tanto, va a terminar de cerrar, va a intentar cerrar la causa en Badaraco. En el prófugo que terminó, no lo encontró la fiscal, por cierto, lo termina encontrando una mujer embarazada que le avisa a la gendarmería. Pero la hipótesis chiquitita de la causa es Badaraco es el tipo que se la lleva a Araceli y la termina horcando y la entierra en el fondo de la casa de la vieja, femicidio, Badaraco con perpetua, colorín colorado, acá no ha pasado nada. Pero la verdad es que si la fiscal hubiera entendido algo de lo que estaba investigando, si hubiera puesto el nombre en Google solamente de este señor, del dueño del corralón de Carlos Casals, el jefe de Badaraco, hubiera entendido que detrás del caso, que el telón de fondo del crimen de esta chica es el narcotráfico y la corrupción policial. No, por ningún caso de femicidio, se activan como se activaron todos los resortes de protección mafiosa, judicial, policial, que solo se activan cuando hay un poderoso en juego. Piénsenlo así. Si no, ¿cómo se entiende que la policía hiciera tanta cagada y tanta cosa distractiva que apareció un tipo que la vio en un hospital de San Nicolás, otro camionero que dijo que la vio haciendo dedo rumbo a Brasil? El estuche de los cosméticos, dice la propia familia, fue robado de la casa y aparece después plantado en un lugar y manoseado como para que por las dudas no encontraran ningún rastro de ADN. Eso la policía no lo hace por un perejil solamente, ni por un femicida cualquiera. Eso lo hace si por detrás o hay policías a quien tiene que proteger corporativamente o hay gente que le paga a los policías territoriales que distraen las aventuras del expediente con rumbo desconocido. Ya hay tres policías echados. No se sabe bien por qué. Asuntos Internos terminó echando al hermano de dos de los detenidos. Uno de ellos, aparentemente, es el que trajo a Araceli en moto hasta la plaza donde fue la última vez que todos coinciden que estuvo, ahí cerca de la Villa 9 de Julio. Y al mismo tiempo, el hermano, el hermano policía, trabajaba en la comisaría de Billingwood. Hasta ahí es todo lo que se sabe de la participación policial. Pero insisto, si uno da dos pasos atrás, dice, ¿cómo? La chica, hay ADN de la chica en la chata que manejaba Badaraco. Acá lo tenemos a Badaraco. En la chata que manejaba Badaraco hay ADN de la chica. Y esta chata era del corralón de Casals. ¿Por qué había ADN de la chica? Porque evidentemente la llevaron en algún momento. ¿A dónde la llevaron? ¿A dónde? ¿Fue para llevarla a la casa donde aparece finalmente enterrada? Yo ahora les voy a contar lo que estuve averiguando este fin de semana y quiénes son los personajes que están en el trasfondo, en el telón de fondo de la muerte de Araceli Fules. Y después ustedes empezarán a pensar si la investigación no tendría que haberse hecho desde un comienzo de otra manera. Lo primero que voy a hacer, hablar, es hablar de este señor, del dueño del corralón. Nosotros le contábamos la semana pasada que este señor, Carlos Casals, insisto, el dueño del corralón, cuya camioneta, aparece ADN de la chica, era secuestrador. Había secuestrado con la banda del boli Díaz. El boli Díaz es un tipo que tiene en su foja de servicios, de prontuario, mejor dicho, haber tenido curioso honor de ser el que secuestró al suegro del actual presidente. Porque secuestró a Aguada Padre, padre de Julián Aguada, cuando todavía no era, ni mucho menos, la esposa de Mauricio Macri. El boli Díaz murió apuñalado en la cárcel de Ceiza, como parte de las puñaladas, esta es la foto de Casal Joven, era uno de los más jóvenes de la banda del boli Díaz, hoy debe ser un hombre de unos 38 años. Le pegaron 15 puñaladas, y por eso milagros judiciales, después vamos a ver un poco la foja de servicio de este muchacho, que tiene padre narco, tiene padre narco, con antecedentes de narcotráfico, como zafó, porque estaba acusado de secuestros, y solamente estuvo, ¿cuántos? 6, 7 años en prisión, hace 4 o 5 años que volvió a San Martín. El boli Díaz era un secuestrador protegido por la policía de San Martín, este hombre estaba en la banda de secuestradores protegido por la policía de San Martín, cuando sale de la cárcel de Ceiza, vuelve a San Martín. Durante el tiempo que vuelve, este muchacho, se rodea y tiene contacto, hay muchas fuentes que lo ubican teniendo contacto con narcos. Recién ustedes veían en el comienzo un policía arrepentido, detenido actualmente, que dio una entrevista con nosotros hace unos meses, y contó cómo la bonaerense agenda a los narcos, vale decir, elige un narco por Villa, le cobra una protección y después le quita la competencia alrededor. El muchacho que entrevistamos en aquella oportunidad, hablaba, el agente Cabral, hablaba de el Negro Pila. Bueno, Casals, hasta antes de que se supiera la aparición de Araceli, andaba con el Negro Pila y hay varios testigos, que lo vieron con el Negro Pila, con uno de los narcos. El otro detalle interesante es que Casals había mandado imprimir volantes pidiendo por Araceli, pidiendo por la aparición con vida de Araceli. Un detalle de color negro, por cierto, porque ahora está detenido, acusado de homicidio de esta chica. Darío Badaraco, muchas fuentes, ahora se confirmó el fin de semana, lo que nosotros les contamos en primicia, en tercera posición, que tenía una causa por abuso sexual, contra sus hijastros, los hijos de la esposa de él. Darío Badaraco, muchas fuentes en San Martín los indican, yendo al SEAMSE a vender cocaína en tiza. Entonces, no es un sencillo muchacho que solamente consumía, sino que hay montones de fuentes que lo ubican yendo a venderle cocaína en tiza a los camioneros del SEAMSE. En su achata. ¿De quién? De Casals. ¿Por qué en la achata? Porque una achata entra fácilmente al SEAMSE y se junta con los camioneros. Esto es lo que debería haber investigado a los fiscales. Lamentablemente, no lo investigó. Dejó pasar los días como si todo fuera averiguación de paradero y todas estas pavadas que después se demostró que eran falsas. En la declaración, Badaraco dice que Araceli era, tenía relaciones y era amante de este señor, Carlos el Negro Gómez. El Negro Gómez es un jefe narco. Un jefe narco de la Villa de los Paraguayos. Otra villa más. Y todo esto transcurre en la Villa 9 de Julio. Acá tienen el corralón, para más detalles, el corralón, acá está. Yo les decía que había mandado imprimir afiches Casals. Bueno, aquí tienen uno de los afiches que mandó imprimir en la propia puerta del corralón. Aquí tienen el corralón y aquí tienen el afiche. Este es el corralón visto desde un dron. Era un corralón grande. A ver, alguien debería haber investigado qué es ese corralón. ¿Cómo es posible? Un secuestrador sale de estar secuestrado y tiene todavía efectivo suficiente para poner semejante corralón. Y un corralón de esto no es un negocio más o menos, muchachos. Es un lugar rodeado de Villa Emergencia. ¿Qué es lo que más se usa? Materiales para la construcción. Un corralón es siempre un lugar ideal de lavado de dinero de los narcos. ¿De quién era realmente este corralón? ¿Era efectivamente de Carlos Casals alias Popi como lo llamaban en su tiempo de secuestrador? ¿O era de los narcos? ¿O era de la policía? Da la casualidad que este corralón queda justamente a la vuelta de la casa de uno de los policías ya muy cuestionado de los tiempos del caso Candel que nosotros le contábamos la semana pasada Isidro Gómez el chaqueño tiene una casa justo a la vuelta del corralón Isidro Gómez fue uno de los que investigó o mal investigó el crimen de Araceli ¿Qué casualidad? Los corralones son ideales justamente para esto para blanquear plata ¿Sí? ¿Y qué mejor que blanquear plata en una actividad que uno factura en blanco y vende en negro factura en blanco y vende en negro y así puede ir mejorando su situación este era el corralón de Carlos Casals vienen lo que son las oportunidades en la Argentina ¿eh? uno secuestra gente solamente pasa siete años preso sale y pone un corralón antes de poner un corralón el propio Casals contaba dos cosas que él había estado cuando salió había estado trabajando con este señor otro narco narco de la Villa 9 de Julio el jefe de los narcos de la Villa 9 de Julio Cartucho nueve meses estuvo trabajando con Cartucho ¿quién es Cartucho? narco de la 9 de Julio la 9 de Julio ahora después les vamos a mostrar el mapa todo está en una cercanía ¿quién es Cartucho? estas son las cosas insólitas que tiene la Argentina el hermano de este señor Claudio el Orejón Brites otro de los policías acusados de haber mal investigado el caso Candela cuando yo les dije atención que el caso Araceli es como un caso Candela con Candela Sol Rodríguez la chica de 11 años secuestrada y luego asesinada con una investigación penosa de la policía bonaerense cuyo juicio quedó en la nada que hubo una comisión del Senado que pidió que echaran a todos los policías que mal habían investigado aparecen estos dos fíjense que casualidad estos dos que están otra vez en zona en este caso Isidro Gómez el chaqueño y Claudio el Orejón Brites el Orejón Brites fíjense que casualidad esta cosa increíble el hermano del Orejón Brites todo el mundo dice que es el narco que maneja la droga en la 9 de julio que dice Darío Badaraco que en la 9 de julio estaban muy inquietos porque la desaparición de Araceli les arruinaba la venta lo dice en la declaración nosotros se la contamos la otra vez acá y dice también que Araceli tenía relación con el Negro Gómez yo lo tenía por acá no confundir el Negro Gómez con Isidro Gómez acá la tengo Carlos el Negro Gómez de la Villa de los Paraguayos entonces por todos lados hay relaciones hay vínculos que hacen pensar que no era solamente Araceli un caso más de femicidio no es que Badaraco se puso depredador y eligió a esta chica por algo porque si no no la hubiera matado con un lazo la autopsia comprobó que a la chica la matan con un lazo ¿cuándo? al poco tiempo de tenerla secuestrada sí ¿dónde? ¿por qué nadie todavía investigó el corralón? ¿fueron a buscar efectivamente rastros de ADN en el corralón? ¿mandaron al perro el corralón por lo menos? no creo y si ya lo mandaron lo mandaron tarde y mal porque todo esto debe estar limpio pero el ADN aparece en la camioneta y lo que me cuentan a mí las fuentes insisto yo estuve ayer en San Martín hablando directamente con la gente lo que me cuentan todos es que Casals no era de prestarle la camioneta a nadie tenía una camioneta de él que era la del corralón no se la prestaba Badaraco en la declaración de Badaraco no aparece la camioneta no aparece en ningún punto Badaraco dice a la chica la traen a la plaza porque Badaraco era hábil declarante él sabía que lo llevan a alguna instancia en alguna cámara lo iba a quedar él engrampado con Araceli entonces le dice la trae alguien en una moto se queda un rato con nosotros y después yo veo que se va él tenía una cortada para presentar todo esto pero sea lo que sea lo que hay detrás es un entramado de policías que tienen relaciones inexplicables con los narcos narcos y tipos que vendían droga entonces hay que investigar el crimen de Araceli Full solamente como un femicidio que va a terminar acusándolo a Badaraco o hay que investigar esto como parte de un entramado mucho mayor un entramado mucho mayor en el cual un señor secuestrador que se jactaba escuchen esto Casals se jactaba ante quien quisiera escucharlo que él podía hacer desaparecer un cadáver adivinen cómo poniéndole cal ¿quién apareció con cal? Araceli casualidad ustedes miran bueno lo de la cal es que Vox Populi lo puede haber escuchado en una película no sé pero este señor en conversaciones con un montón de gente ahí en San Martín se jactaba de que cuando él había sido secuestrador podía hacer desaparecer los cadáveres con cal Araceli aparece en vuelta el cal él tenía un corralón Badaraco insisto montones de testigos lo ubican vendiendo tizas de cocaína en el Seamse ¿para quién? ¿para Casals? ¿Casals era un testaferro? ¿de quién? ¿de alguno de los narcos? ¿de alguno de los policías? esto es lo que deberían haber investigado y no investigaron ¿cómo es posible que estos dos policías indicados desde los tiempos del informe del caso Candela el chaqueño Gómez y Claudio Brites aparezcan al frente de una investigación igual a la de Candela en el mismo lugar nadie se dio cuenta la fiscal no se dio cuenta a nadie le llamó la atención todo esto hubieran puesto los nombres en Google y aparecía toda la historia la de Casals la de Brites la de Gómez a nadie le llamó la atención a todos estos tipos le dieron hacer la investigación no habrá sido a propósito no habrá sido que le dijeron que investiguen para que no encuentren nada para que manden la investigación para cualquier lado para que digan que a la chica la vieron estaban yendo a Brasil quisieron alejar la investigación hicieron los allanamientos en cualquier lado fueron a la casa donde estaba enterrada y no encontraron nada fueron con orden judicial policías amando de quien de este señor de Gómez y no encontraron nada en la casa donde estaba enterrada y después y después lo termina encontrando un perro ahí y termina encontrando hasta el mensaje de auxilio que había pedido Araceli evidentemente la investigación estuvo mal hecha a propósito para salvar a quien a un pobre perejil que vendía solamente tizas de cocaína o a los que estaban más arriba y quienes eran los que estaban más arriba los policías los narcos dicen que no hay que ensañarse con la víctima pero en este caso seguramente va a haber que averiguar en que carajo estaba metida la pobre chica sin darse cuenta muy chica en que se había metido porque tal vez estaba metido un entramado que es el que la termina devorando y la termina asesinando pero siempre cuando uno ve estos casos lo primero que tiene que decir es que hay detrás es solamente este perejil que comete un femicidio y si fuera él solamente él porque investigaron tan mal porque la causa se fue por las ramas porque no encontraron nada Esteban Trebuque está en un mapa aquí al lado mío donde van a ver ustedes la cercanía de los lugares de los que les estamos hablando y que todo esto está en un entramado de villas cada una con un líder narco y de policías que tenían una foja de servicio lamentable Esteban exactamente Rolando mira vamos despacito acá me parece que está el epicentro de todo en la villa 9 de julio porque porque Araceli frecuentaba mucho este lugar y a veces queda feo decir que hay que investigar a la víctima pero este sería un caso en la villa 9 de julio llegaron muchos efectivos encubiertos de las fuerzas de seguridad que están laburando que estuvieron laburando fuertemente la semana pasada y nadie habló ¿por qué nadie habló? porque aparentemente a los soldaditos que venden droga en este lugar alguien les dio la orden para que no digan absolutamente nada y te sumo otro dato Rolando abonando la lógica de que esto no fue un femicidio común y silvestre a Araceli aparentemente la arrodillaron y desde una poción de atrás con una soga la ahorcaron por eso le dejó el surco que habla la autopsia en el cuello semejante saña semejante ensañamiento no cierra con ningún femicidio común y silvestre mucho menos con una cosa de una fiesta en la que se les pasó de rosca a la chica en una fiesta de drogas o lo que sea a la propia fiscal no le cierra este dato ¿sabes que otro dato no cierra? vos hablaste del caso Candela y de la comisión en el senado de la provincia de Buenos Aires que se abrió para investigar ¿sabes quien figura nombrado en esa comisión del senado del caso Candela? además de los dos policías el comisario Galleguillo hoy comisario mayor Galleguillo ¿sabes donde está? es el titular de la DDI ¿de dónde? no me digas San Martín de San Martín ¡epa! de San Martín o sea el jefe de Brites y de Gómez el padre de Araceli respalda la investigación de la DDI y no así el hijo no así el hijo por ahora Asuntos Internos no ha laburado en la DDI pero sí en la comisaría Quinta de Billingurt que como todo el mundo sabe y lo hemos contado muchísimas veces ha separado a tres efectivos uno de los cuales es hermano de dos de los detenidos los famosos hermanos Ábalos que vos hoy bien dijiste que uno aparentemente llevó la moto llevó la moto a Araceli ¿qué se sabe de los padres de Casals? insisto secuestrador con antecedentes un hombre de la banda del Bolidía por esas alquimias judiciales habrá pasado seis, siete años preso se va al Bolidía lo matan en la misma refriega él se come seis o siete puñaladas y sale había sido de una banda secuestrada de San Martín sale vuelve a San Martín y rápidamente se lo ve propietario en Corralón bueno, esto ya lo habíamos mostrado el día viernes perdón, la disprolijidad la volvemos a mostrar estos son los antecedentes penales de Carlos Casals hijo el dueño del Corralón ¿estamos? o el testaferro dueño del Corralón este ¿sí? ¿a qué se dedica? extorsiona, dice secuestra gente esto dice la ficha del servicio penitenciario ¿estamos? ¿sí? ¿se ve acá? bien este es el hijo ¿y el papá qué? ¿monaguillo de la parroquia de Propieto Socorro? no, para nada ¿sabés qué es el hijo? acá lo tenés preso causa de drogas estuvo detenido por un delito federal durante tres años en el complejo penitenciario de Marcos Paz fue liberado en el año 2010 es decir este hombre estaba vinculado con las drogas y está libre su hijo estaba vinculado con bandas que secuestraban la banda del boli como bien contaste de Rolando y también está libre es muy llamativo que la fiscal perdón y andaba hay testigos que lo vieron con el negro pila el narco al cual hablaba el policía en la primera nota él mismo contaba que había trabajado para cartucho para un narco de la 9 de julio y digo se movía entre los narcos no es que era caramba que contraría no sé que me están hablando es muy llamativo Rolando que la fiscal no haya no se haya detenido en un dato medular que vos nombraste que es en el Ford 350 o la chata como vos bien dijiste que apareció un pelo de Araceli ¿por qué? porque la chata la manejaba Badaraco pero era propiedad de quién? del dueño del corralón y el dueño del corralón tiene 78 mil antecedentes hay 7 detenidos ahora están todos detenidos por el homicidio en sí el femicidio ya no hay ningún detenido por encubrimiento ha cambiado un poco la carátula como se dice aunque es la calificación penal los 7 están detenidos por lo mismo Badaraco el principal sospechoso es que después del perro no pudieron hacer otra cosa que detenerlo se negó a declarar Badaraco todo el mundo sabe en la Villa 9 de Julio era un ¿cómo se dice en la yerga? un tranza y aparentemente el hermano investiga a la fiscal también el hermano aparentemente estaba vinculado con la venta de drogas sintéticas en fiestas electrónicas pero fíjense que interesante en la declaración que nosotros mostrábamos el viernes pasado Badaraco dice que Araceli tenía relación con otro narco de otra villa el Paraguayo Gómez de la Villa de los Paraguayos ¿sí? otro lugar de la zona no de la 9 de Julio a Badaraco se lo ubica más bien en la 9 de Julio sí además vamos a fijar de la cercanía de los lugares esto es absolutamente marca o muestra claramente la torpeza que tuvo la fiscal para investigar y te sumo otro dato que sigue abonando la lógica de que esto no fue un femicidio común y silvestre la policía bonaerense ¿qué onda? ¿fue apartada? ¿fue apartada de la investigación? ¿sí o no? no fue apartada no fue apartada de la investigación sino que sigue al frente al frente de la misma cuando muchos hubiesen esperado que la corran y te sumo otros datos el ministro de seguridad de la provincia de Buenos Aires Cristian Ritondo hasta ahora bien gracias silencio incómodo no fue absolutamente nada un silencio incómodo la gobernadora Vidal tampoco el intendente de San Martín que es del otro partido político tampoco ha dicho mucho hablo de Catopovis Catopovis de verdad que dijo vamos a revolver casa por casa ¿dónde están las cámaras de seguridad? ¿para qué sirvieron las cámaras de seguridad del intendente Catopovis para esclarecer el caso? no se sabe cosa que el papá había valorado mucho el gesto de de sensibilidad de humanidad que había tenido Catopovis para llamarlo y decir nosotros estamos cerca de la familia y se había quejado porque Vidal no hizo lo mismo y porque Ritondo tampoco hizo lo mismo y atente con otro dato hay 24 comisarios mayores y 10, 12 iban a ser pasados a disponibilidad de la semana están esperando esas firmas porque probablemente tienen que incorporar alguno más en estos comisarios mayores muchos de los cuales están más sucios que una papa Rolando uno de los principales críticos del curso de la investigación fue justamente el padre digo que el padre no tiene por qué tener los datos que nosotros manejamos pero veía que las cosas no funcionaban bien y que lo estaban llevando dormido que la investigación iba para cualquier lado sí es confirmado es el cuerpo de Araceli ¿quién se lo dice?